Muy buenos días, siendo lunes 30 de septiembre del 2019, damos inicio a la presentación de las fórmulas de candidatos a representantes de profesores ante el Consejo Superior. Nos encontramos en las salas A y B de la Paulo Freire, edificio E, instalaciones de la calle 72. Siendo las 10 y cuarto de la mañana, daríamos inicio. Es importante indicar que en el día de hoy se llevará a cabo la presentación de la programación de las fórmulas de representantes ante el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional. El fin es que cada una de las fórmulas realice su exposición de la programación que se llevará a cabo durante la representación que se ejercerá ante este cuerpo colegiado. En el desarrollo, contaremos primero con la presentación de las fórmulas de cada una de las listas inscritas. Y para pasar a una serie de anuncios y cierre del evento, iniciamos la presentación de la fórmula de candidatos a representantes profesores y sus propuestas. Iniciamos con la lista número 1, presentación a cargo de los profesores Ricardo Andrés Franco Moreno y el profesor Alejandro Álvarez Gallego, quienes dispondrán de 15 minutos para su presentación. Y acto seguido, pasaremos con la lista número 2, que estará integrada por la profesora Liliana Patricia Chaparro Cristanzo y el profesor Juan Manuel Villanueva Godoy. Y también contarán con 15 minutos para la presentación de sus propuestas. Siendo así, damos la bienvenida a la lista número 1 y la presentación de la próxima. Bueno, muchas gracias. Presentar un saludo cordial a las maestras y maestros de la Universidad Pedagógica Nacional. Mi nombre es Ricardo Andrés Franco Moreno, soy profesor del departamento de química, licenciado en química de esta casa, magíster en docencia de la química de nuestra UPN y candidato a doctor en ciencias de la educación por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Actualmente dirijo el grupo de investigación, representaciones y conceptos científicos IREC por la Universidad Pedagógica Nacional y participo en la formación de jóvenes investigadores en iniciativas de semilleros de investigación. También actualmente soy el vicepresidente de ASPU-UPN. Gracias, muy buenos días a todos, a todas, a colegas de la Universidad, del UPN, de la Escuela Maternal. Hola, mi nombre es Alejandro Álvarez Gallego, soy profesor de la universidad hace 30 años, soy licenciado en ciencias sociales de nuestra querida universidad, magíster en estudios políticos y doctor en filosofía y ciencias de la educación. Bueno, he tenido la oportunidad de estar dos veces en el consejo superior como representante profesoral, creo que es una coyuntura importante para seguir acompañando a la universidad en este compromiso. Gracias. Antes de comunicar con nuestra comunidad académica las propuestas de la lista número uno, quisiera poner de presente que es importante para los profesores ocasionales y catedráticos estar en la actualidad en este escenario de posibilidad para la representación profesoral en la UPN. Unos años atrás, cuando tuve la oportunidad de ser representante profesoral en el único órgano colegiado en el que la universidad se podía participar democráticamente, era el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje CIARP. Pues hace ya algunos años, hoy en día, pues es una realidad que estemos aquí en este proceso de participación en el máximo órgano directivo y decisorio de la Universidad Pedagógica Nacional, el Consejo Superior. Me parece que esto hay que valorarlo como altamente positivo para profesores ocasionales y catedráticos, sobre todo en la Universidad Pedagógica Nacional. Nuestra propuesta para la representación al Consejo Superior Universitario consta de ocho puntos, yo me voy a permitir comentar los primeros cuatro y el profesor Alejandro hará lo propio sobre los otros cuatro. Nuestra primera propuesta tiene que ver con la defensa a ultranza de la Universidad Pública. Es bandera nuestra desde el Consejo Superior Universitario continuar con el posicionamiento de la Universidad Pedagógica Nacional en el contexto educativo nacional como institución ícono en la formación de maestros y maestras en el país de carácter público nacional. Esta es una tarea que en cada sesión, en cada deliberación y en cada escenario que implique la toma de decisiones debemos asumir con compromiso y con responsabilidad. Sabemos que en la actualidad, en el debate nacional, pues se pone de presente la defensa de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria es una conquista constitucional que ha enarbolado, digamos, la lucha de la universidad pública colombiana y no podemos permitir que la autonomía universitaria se ponga, digamos, en riesgo por diferentes acciones, tanto externas como internas, en las instituciones educativas públicas. En ese orden de ideas, las discusiones, las deliberaciones, proyectos de acuerdos que se presenten al interior de la universidad son tarea nuestra realizar su adecuado y cuidadoso estudio, su respectiva socialización con nuestro estamento profesoral en aras de tomar las mejores decisiones colegiadas frente a la autonomía universitaria. Como, digamos, esa definición, ese sello que en el caso de la universidad pública y en el caso de la universidad pedagógica nacional, debemos defender y debemos sostener a ultranza en el Consejo Superior Universitario. Frente al tercer punto, es la cualificación académica y la revisión de las propuestas de reformas estatutarias, tanto orgánica como administrativa, que pasan por diferentes órganos colegiados, pero especialmente por el Consejo Superior Universitario. ¿Qué decisiones se van a tomar allí frente a la estructura académica y académico-administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional? Estas son decisiones que necesariamente van a impactar al estamento profesoral en la universidad en el futuro, en el corto plazo y en el mediano y largo plazo, y por ende, nosotros debemos estar comprometidos con la participación activa, crítica y propositiva frente a estas propuestas de reforma, que desde los planes de desarrollo institucional, desde el proyecto educativo institucional, sabemos que sobrevienen en la Universidad Pedagógica Nacional. Es importante pensar allí cuál es el lugar académico de los maestros en la participación en este tipo de reformas, que como decimos, van a impactar seriamente la docencia, la investigación y la proyección social, como las tres tareas misionales de la universidad. Nosotros nos comprometemos a participar en esta materia. Nuestro cuarto elemento de propuesta tiene que ver con la dignificación de las condiciones laborales de maestros y maestras en la Universidad Pedagógica Nacional. Sabemos que, aunque muchas veces se nos presenta esto como una realidad nacional, en la Universidad Pedagógica Nacional, existen situaciones particulares frente a las condiciones laborales, particularmente de profesores ocasionales y catedráticos. Tenemos de presente que más del 80% de las labores, sobre todo en docencia, recaen en profesores ocasionales y catedráticos, quienes laboramos en la universidad desde unas conocidas condiciones laborales, contractuales y prestacionales, y sabemos que el Consejo Superior Universitario, como mayor órgano decisorio de la universidad, no es ajeno a decisiones que se puedan tomar allí, frente a la mejora de nuestras condiciones laborales en la universidad. En ese orden de ideas, estaremos muy vigilantes, haciendo veeduría y propuesta constante, frente a posibilidades de mejora de nuestras condiciones colegas en la universidad. Procesos de formalización laboral, que sabemos, son una realidad en este momento, en el panorama académico, administrativo y político de la Universidad Pública Colombiana. Esta es una tarea inaplazable para nosotros. Nos preocupa verdaderamente cómo cada vez más las condiciones en las que laboramos profesores ocasionales y catedráticos no se corresponden en buena parte de los casos con el nivel de formación, de dedicación y de compromiso que debe asumir un docente ocasional y catedrático, no porque los de planta no sea así, sino es, digamos, esto es más acentuado en los docentes con vinculación de ocasionales y catedráticos. Continuaríamos con el profesor Alejandro. Gracias Ricardo. Bueno, colegas, el quinto y el sexto punto para nosotros tiene que ver con la manera como entendemos el papel del Consejo Superior Universitario en el gobierno de la universidad. Nosotros creemos que es necesario fortalecer el lugar y el punto de vista de los profesores, profesoras, maestros, maestras de la universidad y del IPN en el Consejo Superior. Somos la inteligencia, somos la academia, somos quienes pensamos a largo plazo la universidad, somos los que permanecemos en la universidad por encima de directivos, por encima de otros estamentos. De manera que nuestro cuarto punto y nuestro quinto punto tienen que ver fundamentalmente con hacer sentir la voz del profesorado en el Consejo Superior. Para eso necesitamos fundamentalmente unidad, en primer lugar. Es decir, vemos con tristeza y con pesar las dificultades por las que atravesamos en este momento en relación con la posibilidad de unirnos en una sola voz para hacer llegar al Consejo Superior el punto de vista del profesorado. Esa va a ser una tarea fundamental nuestra, estar siempre abogando por la unidad. Con las diferencias, claro, y allá quizás es necesario hacer ver que el profesorado tiene puntos de vista diferentes, concepciones, incluso miradas políticas diferentes. Pero eso es posible si y solo si creamos escenarios de diálogo, de discusión, de participación y esa es una tarea como representantes al Consejo Superior. Pero además es hacer valer el lugar del Consejo Superior en la universidad. Miren, nosotros estamos convencidos que es la máxima instancia del gobierno universitario. De manera que allí se toman las decisiones de largo aliento, pero además estructurales que definen la vida de la universidad y tienen que ver con los cuatro temas primeros. Tiene que ver con lo público de nuestra universidad, tiene que ver con la autonomía, tiene que ver con el lugar de la academia en todas estas reformas urgentes que tenemos que apoyar, impulsar y tiene que ver, por supuesto, con la dignificación de las condiciones laborales. Esos cuatro puntos son los que queremos llevar en primer lugar al Consejo Superior Universitario para que colegiadamente, porque es un cuerpo colegiado, democráticamente se logren discernir cuál es el mejor destino para la universidad en ese camino. De manera que nuestro encuentro allí con el Ministerio de Educación, con los representantes de la gobernación de Cundinamarca, con los representantes del gobierno, pero también con los otros estamentos, los rectores, el representante de los egresados, por supuesto de los estudiantes, tenemos que sentirnos como un lugar, el Consejo Superior de diálogo entre la universidad y el Estado, entre la universidad y la sociedad, entre la universidad y los diferentes estamentos, entre el profesorado y los diferentes estamentos. Es un espacio privilegiado, en verdad, para poder desde allí, además, con otro compromiso, comunicar permanentemente a la comunidad universitaria y en particular al profesorado qué es lo que allí pasa, de qué se discute, qué temas están en la agenda y cómo logramos o no posicionar nuestros cuatro temas centrales en esa agenda del Consejo Superior, que no nos la puede imponer ni agendar nadie. Somos nosotros los profesores, los maestros, las maestras, quienes estamos llamados a llevar la agenda, a orientar, por supuesto, en la discusión que se ve en el mismo estamento, a construir esa agenda. Pero el séptimo punto es fundamental. Mire, el Instituto Pedagógico Nacional, como todos saben, yo fui cuatro años director del instituto y fue un compromiso que asumí con plena convicción, porque la verdad me duele, y lo confirmé, el aislamiento en el que está nuestro instituto. Es el colegio de la universidad pedagógica y allí tenemos que llevar la voz también de los maestros y de las maestras del colegio, que tienen problemáticas tan o más graves que los del profesorado de la universidad, esas condiciones laborales, los ocasionales, los que están vinculados de planta, pero no están vinculados por concurso. Es necesario, todos los provisionales, necesitamos que ellos tengan también voz en el Consejo Superior y el IPN tiene que estar en la agenda del Consejo Superior, porque nos corresponde a nosotros asumir ese colegio, más de 1.500 niños, 140 maestros, son parte de nuestra comunidad y creo que no tenemos claramente en la universidad la visión para poder incorporarlos como parte de la vida académica y de las discusiones que orientan nuestro quehacer. Y finalmente, todo lo que sucede en el área de extensión, la SAE, la Vicerrectoría de Gestión, está por definirse, es una de las tres tareas misionales de la universidad y nuestro papel como universidad, como profesores, como maestros, como maestras, en compromiso con la proyección social, debe redefinirse. En primer lugar, mirando las condiciones administrativas y económicas con las que nosotros participamos de esa importantísima tarea de la extensión. Creo que hay que hacer más visible, hay que hacer un mejor reconocimiento a esa tarea fundamental de la proyección social, desde dónde nos proyectamos socialmente, no solamente una fuente de recursos, porque además debemos seguir insistiendo en que es el Estado el que debe garantizar el funcionamiento y todos los requerimientos presupuestales de la universidad. La proyección social es para el compromiso político, el compromiso académico, el compromiso pedagógico que tenemos como universidad en la universidad. De manera que, de verdad, con Ricardo, creo que hacemos una combinación muy interesante, la juventud, el entusiasmo, el brío que tiene una persona como Ricardo, el compromiso que ya lo ha demostrado como profesor ocasional, que le duele y siente esas dificultades que tienen los ocasionales y la experiencia que tenemos los profesores de planta, también tenemos que buscar esa unidad. De manera que la lista uno para el 4 de octubre, esperamos que sea la que gane con el apoyo de ustedes. Muchas gracias, profesores. Entonces, acabamos de escuchar la presentación de la lista número uno, integrada por el profesor Ricardo Andrés Franco Moreno y el profesor Alejandro Álvarez Gallego. Damos la bienvenida a la lista número dos, integrada por la profesora Liliana Patricia Chaparro Cristancho y el profesor Juan Manuel Villanueva Godoy, para realizar la presentación de la propuesta a desarrollar durante el periodo de representación de los profesores. Contamos con 15 minutos. Bueno, muy buenos días. ¿Está sonando? Muy buenos días. Un saludo para todas las profesoras, los profesores y todas las personas que nos pueden estar viendo en este video, que se tiene como meta pues dar a conocer nuestras propuestas. En principio, quisiéramos señalar que nosotros representamos una fórmula, una fórmula que tiene una historia de un tejido alrededor como de diferentes reivindicaciones que hemos venido teniendo lugar en la universidad con el sindicato de maestros y maestras, con espacios como la mesa de género, con espacios como la escuela maternal, el IPN, el Balmaría, las diferentes profes que han querido, digamos, como sumarse a un trabajo que se ha venido dando alrededor de la dignificación del trabajo como profesores y profesoras universitarios en la Universidad Pedagógica Nacional. Yo soy Liliana Chaparro. Muy buenos días, mi nombre es Juan Manuel Villanueva, yo soy licenciado en Educación Física de la Pedagógica, soy especialista en Pedagogía de la Lúdica, como lo dice mi compañera Liliana, pues tenemos unas propuestas para dar a conocer. Entonces, Lili… Yo soy maestra de la Licenciatura en Educación Comunitaria, soy representante de la Junta Directiva de ASPU, ya por segundo periodo, conformo la Comisión de Género y Derechos Humanos, participé también en la Mesa de Género de la Universidad Pedagógica y esta es una apuesta, digamos, que suma muchas voluntades y muchas perspectivas, es una apuesta por la democracia, por la democratización de la democracia, el marco, digamos, de la coyuntura que nos mueve hoy, además, suma un asunto muy importante al que queremos atender y no dejar pasar en esta presentación y es el tema de la estigmatización de los estudiantes y las estudiantes de la universidad pública, la violación a la autonomía universitaria, por eso también nuestro compromiso es con esto. Nuestro compromiso principal pasa por la dignificación de nuestro trabajo como profesores universitarios, reconocemos el lugar de las maestras de la escuela maternal, de los profesores del Centro de Lenguas y el Instituto Pedagógico Nacional, porque pensamos que esta dignificación que tiene como primera bandera la formalización laboral docente en perspectiva de derechos laborales, de salud, seguridad social, condiciones de dignidad salarial, reconocimiento y de estabilidad, ha sido fracturada durante ya bastante tiempo en clave un poco de los procesos de flexibilización y de precarización laboral, no solamente en la universidad, sino también en el país y pues de manera más global también. En ese sentido, sentimos que es necesario priorizar, digamos, agendas dentro de esas representaciones democráticas que se dan en la universidad en torno a esa dignificación y a la visibilización de esa formalización laboral que necesitamos en clave para superar, de superar, digamos, también un ejercicio de precarización de la democracia. Se han generado en nuestra universidad ciudadanías de segunda clase, venimos ante un panorama en donde justamente estos espacios de representación, de ejercicios de la democracia dan cuenta de una pobreza, una pobreza, una precarización también de la participación en la universidad, por eso creemos que es importante que nosotros estemos aquí participando en estos procesos, representando unos ejercicios de lucha, de visibilización, de disidencia, de autonomía, de independencia que se han venido gestando en el marco también de unos tejidos entre maestros y maestras de la universidad pedagógica que representamos también otras maneras de pensar la universidad, otras maneras de pensar el ejercicio de la democracia, de visibilizar la paridad política desde un enfoque de género, también apostamos a pensarnos en la igualdad de derechos laborales sin distinción en la modalidad y los tipos de vinculación en la universidad, pensamos que igual salario, igual trabajo, que hay unas necesidades ahí todavía muy sentidas de las y los maestros que representamos estas orillas por visibilizar esa necesidad de igualdad y de paridad. Pensamos que también la formulación de políticas en formación para las y los maestros como formadores de maestros hay que renovarlas, la universidad tiene que dejar de recrear un modelo moderno colonial todavía del ejercicio educativo en el país y reformularse desde nuevas perspectivas que se están dando en toda América Latina y que definitivamente pues recrean unas necesidades muy concretas en nuestra universidad. Creemos que el cuidado es uno de los principios fundamentales para crear tejidos y seguir respondiendo como a las necesidades más sentidas de las y los maestros y también en entero de la comunidad universitaria por eso es importante para nosotros o nos vamos a comprometer digamos en esta medida en el ejercicio de participación estemos o no estemos allí en el CSU por trabajar en torno a la creación de un sistema de bienestar que atienda el tema psicosocial la promoción de entorno saludable la construcción de espacios de conversación y lúdica sobre todo en estos momentos que nos dan pues en lo que muchas personas de nuestra comunidad universitaria se ven afectados por los ejercicios digamos de violencia estatal que también estamos viviendo. es importante también atender a la materialización de condiciones académicas igualitarias para las y los profesores alrededor del reconocimiento de estímulos en torno a comisiones de estudio estancias doctorales y postdoctorales pasantías académicas investigación docencia y extensión sin distingo de tipo de vinculación estas son premisas que las hemos venido también desarrollando a partir de un ejercicio desde el sindicato desde la presentación de nuestras apuestas de negociación sindical sin embargo todavía estamos ahí por realizar por concretar todavía en un ejercicio amplio de democracia y de exigencia de derechos este tipo de premisas es necesario también propender por la implementación del enfoque de género transversal a todos los proyectos planes y políticas institucionales sumado al posicionamiento de una política de prevención en las violencias basadas en género vemos como parte de esas violencias tiene que ver con la exclusión de muchas instancias sobre todo de toma de decisiones de mujeres en nuestro caso la universidad pedagógica ha sido un espacio favorablemente pues feminizado sin embargo todavía estamos en pro de que esos espacios feminizados representen también una perspectiva de género y en ese sentido es importante que también estas instancias de toma máxima de decisión estén paritariamente conformadas por personas que también representen los intereses de las diversidades de otras maneras digamos de ver la democracia y de posicionar discursos que hasta este momento no se han podido posicionar hicimos parte de un ejercicio de propuesta de transversalización de género en la universidad y todavía estamos esperando que ese plan de transversalización de género se concrete ojalá allí en este espacio del CSU y que tenga lugar también nuestras apuestas en esta perspectiva Bueno continuando con la profesora Liliana el ideal nosotros tenemos un punto puntual que es el de Balmaría muchos muchos hablan de Balmaría pero pocos son los que trabajan por Balmaría realmente es apuntarle a Balmaría tuvimos un inconveniente la semana pasada con el comunicado que salió que exclusivamente pararon todo el resto de la universidad excepto Balmaría entonces nosotros nos preguntábamos el viernes en reunión con los profes qué pasa con Balmaría porque a nosotros siempre nos tienen a un lado nos dicen que somos universidad aparte en ningún momento lo que pasa es que no nos tienen en cuenta para unas actividades para otras sí entonces retomando esa parte de Balmaría nosotros llevamos aproximadamente 13 años en la 183 de los cuales cada año nos dicen ahora sí hay construcción anteriormente nos comentaban están los planos está todo para Balmaría pero no hay plata ahora está al revés hay plata pero ya la construcción se ha ido por otro lado qué es lo que nosotros realmente queremos desde la facultad de educación física y es dignificar nosotros hablábamos de dignificar la casa y fue lo que se trabajó en el plan de desarrollo en el que está estipulado 2019-2022 en el plan de desarrollo y es mirar qué pasa con Balmaría realmente si queremos dignificar esa casa nosotros sí porque lo digo nosotros tenemos nuestras clases allá vivimos en Balmaría compartimos en Balmaría a mí me encanta cuando los que están aquí uso uno en la 72 hablan de Balmaría pero no se han acercado o sea no se acercan también hace parte el profe Alejandro comentaba ahorita acerca del IPN de esa vinculación que hay que se puede hacer con el IPN lo mismo lo estamos haciendo nosotros desde Balmaría es una parte que se tiene totalmente aislado lo que es Balmaría tenemos un proyecto que lleva más de 20 años Balmaría en los cuales que nos hemos quedado esperando que es lo que realmente nosotros queremos desde la parte del consejo superior y es apoyar realmente que hay una persona que esté ligada a esos espacios aquí lo hablamos con la profesora Liliana y es tenemos dos espacios en los cuales nosotros estamos trabajando directamente uno calle 72 tenemos otro Balmaría le apuntamos también lo que es el Nogal obvio casa maternal parque nacional y hablamos acerca del centro de lenguas también entonces estamos mirando que no solamente queremos abarcar una sola comunidad sino realmente que nos podamos ver todos en esa comunidad tan anhelada que es lo que queremos en Balmaría como todo estamos trabajando también hay un grupo de profesores que viene trabajando en cuanto a la formación el trabajo laboral también que estamos todos por iguales nosotros decimos los ocasionales hay veces tenemos el tiempo igual el tiempo que los profes de planta pero se ven más los profesores ocasionales en diversas en diversos espacios que no los otros profes entonces lo ideal es realmente cómo podemos nosotros dignificar esa casa digna que es lo que queremos nosotros que es Balmaría que es lo que realmente nos importa a nosotros ¿por qué? porque es que estamos allá Bueno, finalmente dejarles como la invitación para que en estas próximas elecciones al CCU consideren y voten por la plancha número dos Agradecemos a la plancha número dos que acabamos de escuchar presentada e integrada por la profesora Liliana Patricia Chaparro Cristancho y Juan Manuel Villanueva Godoy En el siguiente punto del orden del día tendríamos un micrófono abierto según las preguntas y respuestas que se realizaron solo disponemos de 20 minutos para dar respuesta cada fórmula va a tener dos minuticos para dar respuesta a cada una de las preguntas hay algunas preguntas que son elaboradas para ambas fórmulas y hay unas que son para cada una de las fórmulas para la respuesta respectiva las preguntas que se harán lectura son preguntas relacionadas con la propuesta y el programa que ustedes acaban de presentar y acaban de indicarnos e informarnos y como les digo son dos minutivos vamos a iniciar con las preguntas grupales o sea las cuales están direccionadas a ambas fórmulas y después pasamos a las preguntas individuales de cada una dentro de las preguntas formales que pena con ustedes dentro de las preguntas grupales perdón tenemos una dirigida a ambas fórmulas la cual es la siguiente ¿qué compromiso manifiestan expresamente las dos planchas aspirantes a actuar en defensa de los intereses de los profesores que van a representar y con una clara independencia de la administración? es la primera entonces quien desea iniciar con las respuestas son dos minuticos nosotros lo contabilizamos y les estaremos indicando cuánto tiempo nos queda quien decide iniciar ¿ustedes? listo el compromiso con la defensa de nuestro estamento profesoral en el consejo superior universitario por parte de esta lista número uno es expreso y también trabajamos y formulamos una propuesta con criterios de independencia académica democrática y política al interior de la universidad ya lo mencionaba el profesor Alejandro hay que hacer ejercicios de socialización de deliberación de divulgación y de retroalimentación permanente con nuestro estamento profesoral acerca de todos y cada uno de los asuntos que se discutan y que sean sensibles tanto para la comunidad universitaria como para nuestro estamento profesoral en ese orden de ideas nuestro compromiso es manifiesto ético y democrático con nuestro estamento profesoral representado Sí eso por supuesto y no hay duda y sobre todo el compromiso con las reivindicaciones laborales con las condiciones en que trabajamos los maestros es fundamental que en el Consejo Superior esos temas se toquen y estén claros pero tenemos una manera de entender el Consejo Superior allí no hay estamentos en estricto sentido es decir es un cuerpo colegiado en el mejor espíritu del concepto históricamente hablando es el máximo órgano de gobierno universitario de manera que si nosotros llegamos allá como un estamento pidiendo reivindicaciones laborales vamos a estar marginados de la discusión central de la universidad vamos a buscar que la política pública de la universidad colombiana le dé las condiciones a la universidad pedagógica para mejorar las condiciones laborales de la universidad eso se llama defensa de la universidad pública y eso se llama autonomía universitaria la fórmula que nosotros representamos es una alianza que se viene dando a partir del ejercicio también de denuncia de visibilización de unas apuestas de maestros y maestras que hoy en día pues nosotros estamos representando a través de la fórmula 2 y esto recoge un ejercicio del cual pues se ha podido dar cuenta en la universidad en un escenario que es el sindical nosotros hemos venido digamos trabajando digamos de manera independiente y autónomo frente a la administración venimos recogiendo y haciendo propuestas alrededor de la formalización y la dignificación laboral docente entonces nuestro compromiso es pleno es un trabajo continuo que venimos haciendo ya hace varios años y el cual además le da sentido a nuestro ejercicio político acá dentro de nuestra universidad entonces ese será el mismo compromiso que mantengamos digamos en el ejercicio de estar en el CCU y de representar a las y los maestros sin distinción alguna tanto planta como ocasionales como los catedráticos como las personas que están también precarizadas bajo estos nuevos modelos de contratación por prestación de servicios que están allí en el centro de lenguas que están allí también en otras modalidades en el IPN y que vienen justamente articulándose a nosotros y tejiendo sentidos alrededor de la denuncia de esas situaciones entonces nuestro compromiso es pleno pues porque no somos solo nosotros dos sino detrás de nosotros hay un trabajo y un colectivo que nos seguimos comprometiendo con esos principios muchas gracias muchas gracias la siguiente pregunta es ¿qué compromiso manifiestan expresamente las dos planchas para promover dinamizar y presionar la operativización de un acuerdo de formalización laboral docente en el marco de la ley 1610 de 2013 que los reglamenta la leo nuevamente si es una y uno dos minutos cada una ambas fórmulas deben responder entonces inicia bien el compromiso manifiesto de la lista número uno en la materialización de un acuerdo de formalización laboral como lo presentan ya viene sucediendo ya está ocurriendo en la práctica particularmente he venido participando en una mesa de discusiones y de trabajo institucional alrededor de la formalización laboral mi participación en esta mesa de formalización laboral es por parte de ASPU UPN allí otros colegas de la asociación sindical pues han venido también participando en esta mesa de formalización por supuesto con todas las críticas y revisiones que como estamento profesoral podemos hacer en el marco de esa mesa de formalización hay que decir que representa un escenario en el cual los profesores definiremos agendas para que el consejo superior para que en el consejo superior universitario pues éstas se discutan y se trabaje colegiadamente siempre en consulta con nuestra comunidad y con los maestros y maestras para tomar allí las mejores decisiones que contribuyan a la mejora de esas condiciones en las cuales profesores ocasionales y catedráticos estamos desarrollando nuestras labores de docencia extensión y proyección social rápidamente pero además queremos apuntar a algo más estructural cuando nosotros creamos ASPU hace cerca de 10 años nuestra consigna era acabar con esa figura odiosa de los ocasionales lo que necesitamos es recursos que nos paguen la deuda que le tienen a la universidad pedagógica y a la universidad pública para poder vincular de planta al profesorado por lo menos un 80% condiciones dignas esas son las condiciones dignas por las que nosotros trabajamos Pues hay que señalar digamos lo siguiente y es en el marco de la movilización que se dio el año pasado con todos los estamentos particularmente que la agenció el movimiento estudiantil se lograron unos acuerdos con el gobierno nacional que son muy importantes en ese marco se hace se presenta una propuesta en donde ASPO como organización nacional presenta digamos unas necesidades y también unas estrategias para llevar a cabo la formalización laboral en todas las universidades del país en algunas de ellas ya se viene adelantando un proceso importante de formalización laboral que como pues bien se conoce están marcado en la idea de la dignificación de las condiciones de maestros y maestras que venían siendo y vienen siendo contratados por periodos incluso de cuatro semestres incluso a veces menos por semestre en muchas universidades incluyendo la universidad pedagógica nacional ya hay una propuesta muy concreta que es la que ha venido agenciando ASPO en nuestro caso en la universidad pedagógica nacional nosotros también hemos presentado una fórmula muy concreta en coherencia con esas propuestas que se han venido dando a nivel nacional por lo tanto digamos en este momento consideramos que ya no es un momento de pensar en el sentido de lo que es la formalización ya hay unas propuestas muy concretas es un momento de evaluar esas propuestas es el momento de saber de ese presupuesto que entra concretamente cuál es el presupuesto que se va a orientar para la formalización laboral en la UPN concretamente cuál es la política de la universidad frente a la formalización laboral porque ya hay unas propuestas muy concretas de parte de los sectores organizados de los trabajadores profesoras y profesores universitarios en el país por lo tanto creo que concretar esa normatividad y hacerla real en la UPN pasa por valorar seriamente esa propuesta y ese es nuestro compromiso también digamos llevar a estas instancias de representación la necesidad de evaluar seriamente tanto los recursos con los que cuenta la universidad en este momento como la propuesta que se ha venido formulando y agenciando a nivel nacional con respecto a formalización muchas gracias profesora vamos a iniciar la ronda de preguntas por cada fórmula tenemos una pregunta para la fórmula número 2 y tenemos cuatro preguntas para la fórmula número 1 entonces iniciaríamos con la fórmula número 2 la pregunta es ¿de qué manera su apuesta de independencia frente a la actual administración aporta a la construcción de una universidad crítica democrática y que cuida la vida? Bueno justamente necesitamos o partimos de la idea de que la autonomía la independencia frente a la administración es una garantía por la democracia en ese sentido las voces disidentes dentro de las instancias e instituciones públicas son supremamente importantes no se pueden silenciar no se puede pensar que digamos todas las voces que recrean una institución pública entonces van a estar van a ser afines porque eso sería una idea un poco inocente de lo que es la institucionalidad pública sobre todo la institución universitaria que recrea muchas voces pluralidad de sentidos hay luchas por los sentidos por las apuestas de la democracia por lo tanto al contrario lo que nosotros formulamos justamente es que esas voces sean más visibles que se generen diálogos en las diferentes instancias de toma de decisión para que justamente se pueda viabilizar una democracia no de papel no una democracia de mentiras no una democracia de salud a la bandera no una democracia en donde no haya espacios de participación concretos en donde la gente no se pueda comprometer justamente porque las condiciones laborales no se los permiten sino justamente propiciar todo lo contrario a ello y es la participación como una realidad concreta y por lo tanto pues nuestra agencia justamente ha sido alrededor de la organización sindical alrededor de la organización como maestros y maestras la vinculación en ese tejido social con las organizaciones estudiantiles la recuperación de las voces digamos de movimientos que se han venido dando al interior de la universidad y fuera de ella una de las de los asuntos que tiene que ver con el cuidado pasa justamente por una apuesta particular de nuestro programa alrededor de los derechos humanos y la memoria que creemos que es importante para también reformular el cuidado en clave justamente del reconocimiento de esas violencias de esos dolores de esas cosas que hay que resolver también vía de nuestro cuidado mutuo y del reconocimiento de nuestra historia Muchas gracias pregunta para la fórmula número uno la pregunta es la siguiente en relación con la defensa ultranza promulgada por su plancha les pregunto si la autonomía a defender será la del consejo superior la de la comunidad universitaria y articulada con la participación democrática de los estamentos de la UPN bueno creo que hay una afirmación en la pregunta y la respuesta es sí esa autonomía supone el consejo superior la comunidad universitaria y sobre todo el lugar de la universidad frente a las políticas educativas y políticas públicas de educación es decir eso atraviesa el tema de la acreditación por ejemplo son mecanismos de regulación que nos siguen constriñendo la autonomía las políticas de investigación de ciencia y tecnología de esas odiosas formas econométricas de medir la producción intelectual nos coartan la autonomía todo ese tipo de asuntos son los que en la agenda del consejo superior deben tratarse es un espacio como decía donde dialogamos estado sociedad academia y comunidad universitaria es un lugar de encuentro privilegiado interesante y ahí es donde tenemos que hacer sentir el criterio de la autonomía también en ocasiones pasadas en mi representación profesoral planteamos debates de fondo con la constitución en la mano con sentencias de la corte constitucional creo que incluso nosotros mismos a veces no sabemos todo lo que supone la autonomía que tenemos creo que la desaprovechamos pudiéramos ser mucho más inteligentes en gobernarnos nosotros mismos y asumir la autonomía ejercerla porque tenemos las condiciones para hacerlo y afortunadamente por ahora todavía la constitución por supuesto eso pasa por una reforma a la ley 30 que está en la agenda pendiente del debate sobre lo público y sobre la universidad colombiana gracias la siguiente pregunta también para la fórmula número 1 es cuál es su propuesta de formalización laboral para trabajadores de la UPN particularmente profesores y profesoras ocasionales y catedráticos como lo señalaban la colega y el profesor de la lista número 2 la formalización laboral en este momento hace parte de las agendas de la educación pública superior colombiana como producto del acuerdo del pasado 14 de diciembre del año 2018 sabemos que allí hay en juego unos recursos importantes conquistados por el movimiento estudiantil y por plataformas profesorales a nivel nacional más que cuál es nuestra propuesta es cuál es la propuesta que como colectivo de docentes nosotros estamos elaborando y le estamos generando a la universidad pedagógica nacional allí debemos los profesores ocasionales y catedráticos elaborar colectivamente diferentes perspectivas diferentes posibilidades con principios de realidad con cifras muy claras porque bueno muchas veces se dice no es que desde ASPU hay una propuesta pero resulta que solamente uno o dos de la asociación digamos han venido allá como explorando algunas posibilidades no aquí nosotros tenemos que realizar un trabajo colectivo con la comunidad y bueno hemos venido se ha venido hablando de posibilidades de concursos de méritos para profesores de planta al interior de las universidades con unas características específicas de acuerdo con los perfiles a los que se dedican profesores ocasionales y catedráticos en las mismas universidades son casuísticas particulares nos los han enseñado otras experiencias a nivel nacional en donde vemos que si es posible llevar a cabo procesos de formalización laboral con justicia y con equidad para el grueso del profesorado muchas gracias la siguiente pregunta también para la fórmula número uno de qué manera la elección de su plancha garantiza a los profesores y profesoras distancia y posicionamiento político con la actual administración No, es que nosotros no tenemos en la mira la administración X o Y nosotros tenemos en la mira la universidad nosotros pensamos en las posibilidades que hay desde el consejo superior de crear espacios de verdad de discusión sobre los temas más neurálgicos de la política educativa de este país sobre todo en los temas de formación de maestros en la política educativa nacional en donde estamos llamados a ser líderes es decir nosotros somos la administración nosotros somos el gobierno universitario si llegamos al consejo superior vamos a posicionarnos con ese punto de vista aquí no habla el estamento profesoral aquí habla un cuerpo colegiado que está tiene la responsabilidad de pensar más allá de una y otra administración que además las hay buenas malas regulares desafortunadamente en un pasado tuvimos problemas gravísimos que hemos logrado obviar gracias a la decisión que tomamos hace unos años vamos a participar en la vida política en la conducción de la universidad y eso es lo que vamos a hacer valer en el consejo superior nosotros pensamos la universidad a largo plazo la pensamos estructuralmente también coyunturalmente por supuesto y ese es el posicionamiento que nosotros creemos que como profesores que tenemos la inteligencia repito y la capacidad de pensar y la responsabilidad académica en la universidad debemos hacer valer en el consejo superior ese es nuestro compromiso gracias la siguiente pregunta también para la fórmula número uno de qué manera vivencian ustedes la perspectiva de género en su representación y propuesta ante el consejo superior bien hay que decir que esta propuesta también es producto de un trabajo colectivo en el que junto con colegas digamos que tienen diferentes que tenemos diferentes puntos de vista comprensiones discusiones frente a los temas de género hemos vislumbrado diferentes posibilidades de participación de hecho compartir con nuestra comunidad que en la conformación misma de esta lista hubo en principio como diferentes opciones planteamientos posibilidades tanto de hombres y mujeres de mujeres y hombres pero no para situarlo digamos en ese debate que sería como de no terminar pero claramente hay un compromiso desde nuestra lista con la defensa de los derechos no desde las condescendencias pero tampoco desde las radicalidades sino más desde la confraternidad y desde la posibilidad de construir frente al otro nuestra postura con respecto al lugar de la perspectiva de género es clara la hemos asumido desde hace mucho tiempo en la vida académica en el Consejo Superior creo que hace falta en la universidad hablar de la perspectiva de género y ahí tiene que ver el lugar de la mujer claro el lugar de las maestras por supuesto el tema de las estudiantes y eso pasa por cosas dramáticas y dolorosísimas como el abuso el acoso que se vive en nuestra comunidad hay que hacerlas visibles hay que mostrarlas hay que denunciarlas hay que sancionarlas con gestos simbólicos con gestos valerosos con gestos energéticos con energía y en el Consejo Superior hay que hacer ver eso hay que mostrar los casos las situaciones y tomar decisiones de política pero yo creo que el tema de género no es solamente el tema de mujer o sea es que el tema de género es masculinidad es el lugar de lo masculino lo femenino y creo que eso nos compete a todos muchas gracias tenemos solamente dos preguntas más también para la fórmula número uno la primera es ¿cuáles son los aspectos académicos que deben y proponen posicionar en la agenda del Consejo Superior aspectos académicos y la segunda es ¿podrían desarrollar los aspectos que unen y dignifican la universidad? esa es la segunda pregunta dos en una para que la respondan en el mismo tiempo entonces repito la primera es ¿cuáles son los aspectos académicos que deben y proponen posicionar en la agenda del Consejo Superior? y la segunda es ¿podrían desarrollar los aspectos que unen y dignifican la universidad? bueno creo que el tema central nuestro va a ser el tema académico porque eso es lo que nosotros representamos y eso es lo que es la misión principal la función de la universidad nosotros creemos que hay que trabajar en la reestructuración orgánica en los estatutos que tenemos que son obsoletos son vetustos yo creo que estamos en mora de hacer una reforma orgánica a la universidad que redimensione el lugar de lo académico en la coyuntura de lo que significa ser universidad hoy ¿cómo hacemos universidad? pero por supuesto ¿cómo somos universidad pedagógica? una universidad uniprofesional todo el tema de la formación de maestros el componente pedagógico el diálogo con las disciplinas son debates riquísimos que en la comunidad los hemos impulsado hace unos años y se han reavivado y creo que debemos en el consejo superior poner ese tema debería ser uno de los principales y no el principal por supuesto yo creo que en relación con el tema académico yo quisiera creo que Ricardo nos puede fortalecer también lo que dignifica y lo que une a la universidad pedagógica nacional el consejo superior tiene un lugar importante pero para cerrar el tema de lo académico fundamentalmente es ver cómo logramos que en el consejo superior no sea una instancia ni de mesa de negociaciones laborales ni de mesa de administración de gestión de cositerías minúsculas que hacen que perdamos el horizonte del papel de la universidad frente a los compromisos con el país en los términos de la paz en los términos de fortalecer la escuela el maestro la educación la investigación que tiene que ser cada vez más robusta en la universidad y para eso necesitamos los recursos y eso sí es un tema del consejo superior yo solamente complementaría diciendo que pasa por el consejo superior universitario sencillamente defender la valoración social de la profesión docente para la cual la universidad pedagógica nacional es un baluarte de la educación pública colombiana y por supuesto el sello que a nosotros nos identifica en el país como formadores de formadores como en el consejo superior universitario nosotros defendemos nuestra identidad defendemos la profesionalización docente y defendemos el lugar de la educación y de la pedagogía y de la formación de licenciados en Colombia como tarea fundamental de la universidad académicamente hablando en la construcción de pensamiento y de conocimiento de nuevo conocimiento educativo pedagógico y didáctico para el país esa es una tarea fundamental en nuestra representación yo creo que vamos a terminar a propósito de la pregunta que posición de unidad y de dignificación podríamos llevar es hacerles una invitación a la colega Liliana y Juan Manuel que la lista que gane perdón la lista que pierda se comprometa a apoyar la lista que gane es decir estamos dispuestos Liliana y Juan Manuel de verdad si ustedes ganan acompañarlos y que nos tengan en cuenta porque creo que tenemos mucho que decir y mucho que aportar y que lleguemos al consejo superior con unos puntos de vista discutidos como tú decías Liliana en medio de las diferencias claro y de las discusiones pero que podamos consensuar antes puntos de vista de manera que si nosotros nos ganamos nos comprometemos a hablar permanentemente con ustedes y ver los énfasis los matices que ustedes tienen en su programa pueden también estar presentes en el consejo superior y a eso nos comprometemos y los invitamos a que hagamos ese pacto hoy en este panel tengo que responder muchas gracias sí creo que el ejercicio de la democracia hoy pasa también por situar los antagonismos muchas cosas que nosotros vemos del ejercicio de la política en la universidad pasan por ahí por antagonismos yo creo que lo que hay que apuntar es a reconstruir el tejido y las confianzas porque desafortunadamente se han visto muy afectadas y justamente esa invitación que tú haces pasa por ahí por mirar qué está pasando con esas confianzas por mirar cómo se está situando las voces disidentes creo que si nosotros como maestros y maestras nos tejimos nos podemos como tejer en torno a este tipo de propuesta más colectiva que no solamente sitúe los consensos sino también los disensos y los antagonismos creo que podríamos hacer un ejercicio democrático y político mucho más rico muchísimas gracias a ambas fórmulas recordamos fórmula lista número uno integrada por los profesores Ricardo Andrés Franco Moreno y Alejandro Álvarez Gallego lista número dos integrada por los profesores Liliana Patricia Chaparro Cristancho y Juan Manuel Villanueva Godoy unos anuncios varios es importante recordar que el día viernes de la semana pasada se remitieron las claves para el proceso de votación que se llevará a cabo este viernes entre las ocho y las cuatro de la tarde es importante también señalar que ambas fórmulas podrán designar un testigo electoral que pueda acompañar a la Secretaría General y a la Comisión Vendedora en los actos de apertura cierre y elección para ello estará el día de mañana según el calendario para hacer la indicación de quién es el testigo electoral la fórmula interesada en efectuar esta designación deberá enviar en la fecha que es en el día de mañana desde la cuenta de correo electrónico institucional de una de las fórmulas un mensaje al correo electrónico gobierno rayalpiz universitario arroba pedagogica punto edu punto co con el asunto designación testigo electoral indicando el nombre completo número de documento de identidad y la cuenta de correo electrónico institucional de testigo el testigo debe ser miembro de la comunidad universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional de igual forma recordar que también se enviaron las claves a los profesores adscritos a los departamentos de biología física posgrados educación musical y lenguas para elegir a sus representantes ante los consejos de dichos departamentos que también se llevan a cabo simultáneamente con este proceso de elección de representantes de profesores ante el consejo superior no siendo más agradecerles a ambas fórmulas por este espacio se les proporcionará el link pertinente para que ustedes puedan hacer los actos de divulgación muchísimas gracias siendo las OSI 20 damos por finalizado el panel muchas gracias gracias Gracias.